El cara de niño, generoso Lucho Díaz Cara de niño pero con juego de hombre Se vienen variantes en Colombia Dígalo Va a llegar John Hader Durán con el número 14 Se va a ir Córdoba para el aplauso Se va a retirar en medio de la ovación John Córdoba Para mucho la figura del partido Ahí están escuchando el aplauso sonoro Y también se va a ir Luis Díaz Va a llegar Rafael Santos Borré con el 19 Se va Luchito Sonoro, aplauso Blu Radio, Blu Radio.com Estamos con Café Aguilar Roja La fiesta es en Glendal La victoria consolidada Es por Colombia Juanjo, póngale también el aviso De favorita, se metió en la pelea Era la prueba que tenía que dar La prueba de carácter, futbolísticamente Sabíamos que Colombia estaba a la altura Pero hoy tenía que asumir ese protagonismo De selección grande del continente Ante un rival que no le iba a proponer Absolutamente nada Le pegó tres bofetazos Pueden llegar más Gran actuación de Colombia Oh, que la va robando John Hader Ya pisó el área Cuarto Juega Plomita